Marco Vázquez, como ustedes saben, estuvo en China y no tuvo mejor idea que realizar un recorrido gastronómico por ese país. ¿Qué comen los chinos? ¿De dónde lo sacan? Él mismo ha titulado su nota, La aventura extrema del sabor. Vamos a verla. Dos mil años de imperios y dinastías y un crecimiento exponencial parejo desde hace veinticinco años hacen que todos vean en este país al futuro número uno. Esa es la China formal, rígida e indescifrable, pero también hay una China insólita. ¿Qué comen los chinos? ¿De dónde los sacan? ¿Qué juegan? ¿Qué hacen para divertirse 1.3 billones de personas? Aparte de mirar al cielo y ver dragones de fuego, este será un recorrido por la China formal, pero también por la China ambulante, la que no es de manuales ni guías, la que solo usted podrá ver en panorama. Panorama ha llegado a China. Estoy en la famosísima plaza Tiananmen y al frente se encuentra la célebre entrada a la llamada Ciudad Prohibida con la fotografía de Mao Zedong. Tiananmen es la plaza más grande que existe en el planeta y la foto más conocida de China. Diseñada para concentraciones multitudinarias, hoy sus casi 500.000 metros cuadrados son una paleta de artistas que muestra todo lo que es China. Tiananmen es tristemente cero del occidente por la revuelta de 1989, pero en la realidad los chinos ahora la pisan para quedar anonadados por sus dos pantallas LED de dos cuadras cada una. O por su historia de 700 años, aquí se proclamaban a los emperadores con la entrada a la ciudad prohibida al frente. De entrada, ahora con la célebre foto del adusto Mao, la misma seriedad y celo de la seguridad china que está en todos lados, y más en la plaza Tiananmen. Esta es la avenida Dongshanhuang Shonglu, este es el distrito comercial, y aquí hay algo que quiero que vean, que es información para el turista, pero digital y táctil. Esto no hay ni en Estados Unidos aún. Vamos a ver el mapa, que es gratis. Acá nos dice dónde estamos. Distrito, mire, se puede mover, ¿ah? Pero esa es la parte turística, la parte informal, y la que nos retará, está en un lugar llamado Guamfujing. Ahora estamos en Guamfujing, estamos en el centro de Beijing, esto es una especie de girón de la unión, pero a la N potencia. Guamfujing es la calle tradicional de los peatones chinos, también está llena de tiendas occidentales, de seguridad y de la moneda corriente en China. Es algo muy común, las pantallas LED gigantes, esta es más o menos pequeña, que anuncian en los centros comerciales. Se calcula que hay en China 3.000 empresas que realizan pantallas LED publicitarias como estas. Más difícil que el idioma chino es grabar en China, por todos lados de la ciudad hay policías como este. Y está prohibido grabar sin tener un permiso especial que demora como tres días en ser obtenido. Mira Walter, así como Occidente tiene sus balanes, acá en China hay modelos, mira ahí, Seiko. Se supone que ese es un chico churro acá en China. Todos pensamos que China es un lugar de miles y miles de bicicletas o vehículos como esto, pero como vemos, estos vehículos ya son como una reliquia para que se tomen fotos. ¡Arriba, arriba! Pero la sorpresa de Juan Puyín está en sus escaparates de comida rápida. ¿Es posible comer alacrán? ¡Hola, pelo! ¿Cuánto? ¡Cuidado que te pico! ¿Cuánto? ¿25 dólares? ¿O yenes? China money. Ok. 25 yenes, que es más o menos 4 o 5 dólares. Y son... escorpiones. Ok, vamos a comer. ¡Toma! El escorpión va a una fredora embotada de aceite. El chino lo mete en una irreconocible bandeja de condimentos luego. Échale bastante sala. Y ahí vamos. ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo es? Son cinco dólares tengo que comer, ¿no? ¿Cómo es? No es porque esté en China ya, pero sí es comestible. Casi cuatro dólares para comer un caballito de mar, un hipocampo. Uno. Ok, ok, ok. It's good. I'm not going to die. No sé, este no está tan bueno. Gracias, compadre. De verdad que no soy bastón, pero en algo espero haber contribuido. Ok, ok. Calamar. El calamar es rico, ¿no? Come, come. Ah. Good. Very much. What is this? Salt? Source. Yeah. Salsa. ¿Tiene patas? ¿Tiene patas? Mmm. Mira cuántos sapos, Walter. Mira, Walter. EXыв Yam包括. ¿Juan? ¿Tiene patas? ¿Ya? ¿Ya? Ah. ¿Tiene patas Михa вже? ¿Una día? ¿No qué se sienta las guitarras? ¿Dienga no me sabe?! ¿Yo? Ah, ya experimento. ¿Eh? Oh, come on. Ah... Luego de la comida Siguen las compras Cheats Este es un mercado de pulgas Caracterizado por los precios Por el regateo Del precio que te dicen Tú tienes que ofrecer solo el 10% Y no pagar más Si no te la van a hacer Porque todo es made in China Mira como me va a agarrar Yo me voy y me va a agarrar Ok, ok, 90 Ok, 85 Ok, 85 Entonces costaba 360 Y le hemos pagado 85 Hecho a mano eso Ok, 85 Con la barriga llena Y el corazón contento Anochece en la China Quieren ser luciérnagas Vistas desde el espacio Todo edificio gigante resplandece Todo tiene un atractivo iluminado Comoda Place Nombre occidental Para el centro comercial Con la pantalla LED Más grande del mundo Cuatro cuadras de largo Y dos de ancho De puro color Se dice Que alguna vez Alquiló chino rico Para videojuegos Pero los chinos Pero los chinos Se divierten De manera moderna Y también De manera tradicional A la entrada Del templo celestial Los chinos forman Filas de personas Hasta indianos Pero en los jardines Los chinos Los chinos De cincuenta Sesenta O setenta Patean con fricción Un trío de plumas Con piezas circulares De base ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hacen? Cuenten ¿Cuántos pases Pueden dar Estos tiernos Viejitos Con ese objeto? Se llama Yanxi El fútbol Pluma de China Es su extraña diversión Hacen tacos Y maromas Se mueren De pena Cuando se caen Esas plumas Y mientras nosotros En Occidente Tenemos nuestro fútbol Hace menos De ciento cincuenta años Ellos patean Su Yanxi Y son felices Con él Hace Dos milenios Plevo y me Plevo y me No 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 ¿Qué comen Estos señores Que puedan jugar A los sesenta años Con una pluma? Según Una data Come todo Lo que tenga Cuatro patas Excepto La mesa Y todo Lo que venga Del mar Bueno Ahora empieza Un tour Poco convencional Ya vimos la ciudad Pero ahora Vamos a entrar Al terminal Pesquero De Beijing Esto sería Lo que En Lima Es El terminal Pesquero Vida María Pero van a ver Todo lo que hay Vamos Santiago Siu Ascendencia China Y corazón Criollo Peruano Será nuestro guía Para saber Las raras Delicias Que comen Los chinos Lenguado Parece Lenguado No es un lenguado Lenguado Pero es Es un lenguado Siu Y está vivo Vivo Ahora Acá tienen la costumbre De los pescados Vivos en el estanque Así te lo venden Es lo más preferido Y para remate Un chino Cuando tú le sirves Un plato Él puede identificar Si ese pez Ha sido un pez Ha sido un pescado Pero el paladar Que tiene es demasiado fino Claro En chino Los puestos de pescado Son pequeños acuarios Todo Te lo llevas vivo Ahí reside Su calidad Esos que son Santiago Mira Son gigantescos Son langostas gigantes Bueno Es un plato Muy impreciado Por los chinos En los mares chinos No se encuentran Esto más Viene todo importado De Australia Ah O sea Es importado Incluso Importado Vivo Viene en vía aérea Increíble Está bien ¿Cuánto cuesta el kilo? Santiago 700 yuanes el kilo Ese tiene más de 3 kilos 7.321 Son 2.100 yuanes Más de 300 dólares 350 dólares 350 dólares Increíble Concha Elefante Esto no es un acuario Santiago Esto va a la olla Esto va a la olla Esto va a la olla Es increíble Que acá vengan Todos los pescados vivos O sea Todo vivo Esto parece un tiburón Aparentemente un tiburón Pero este es un pez De agua dulce Que vive en las aguas Del río Ayantze Esto lo comen a vapor Mira cómo quedarían Unos choritos a la chalaca Con estos choros gigantes ¿Ah? Exquisites Ah Grande ¿Cómo se llaman acá? Talzo Talzo Listo Ahora vamos a entrar a Sunseafood En inglés ¿No? En inglés Ya Ya listo Estamos acá Yo creo que hay algunas cosas bien Interesantísimas La verdad Aún No hemos visto nada El manjar de los chinos Es el cocodrilo No Los chinos también comen cocodrilo Claro Pero acá están vivos ¿Y ese tamaño? No Claro que vivo Con el tico amarrado Ya Y si yo me quiero llevar un cocodrilo Para un platito ¿Cómo? ¿A cuánto sale? Le cuesta 100 yuanes el kilo Ya ¿Cuánto pesará más o menos Más o menos entre 10 a 15 kilos Cada uno Ya Hasta 200 y tantos dólares Ya Cada uno Y estos son de criadero Y vienen de la isla de Hainan Al extremo sur de China Cada plato que lleva carne de cocodrilo Cuesta 60 dólares Lo consigues fácilmente En restaurantes de la ciudad Mira, mira, mira Mira, mira 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 Es un pez con un pico de pato Yo en mi vida he visto tantos cangrejos gigantes juntos Pon tu mano ahí Para que Tenga la proporción del tamaño Pon tu mano A ver Les ponen esto para las tenazas Las tenazas Yo tengo que ir a la panza Ah, ya Para que no muerda Es duro Si te muerden Que tal cangrejazo Cada cosa que hacen Que dicen O que comen Nos puede parecer extraña Esos son los chinos Pero cada cosa Por alguna razón La planifica Y la realizan Con una ordenada vehemencia oriental Como su gran mural Construida en diferentes momentos Durante más de mil años Llega a medir más de 8.500 kilómetros de largo Aunque ahora solo se conserva en tramos Para hacerla Se necesitaron decenas de millones de chinos Y por hacerla Murieron decenas de millones más Ver y sentir esos muros y piedras Cimbriando las montañas chinas Hasta donde no llega la vista Solo pueden volar Otros imperios gigantes Como el Incaico En esa ascendencia imperial Aunque nos suene lejano Nos parecemos Chinos y peruanos Y peruanos Para hablar de nosotros Claro que hay en China Peruanos Que hacen cantar a los chinos Peruanas que trabajan Para el Estado peruano Y que han hecho historia en China El Pisco Y también los peruanos Han conquistado China Este viaje Aún no acaba Continuará En Panorama Y en ese fantástico y maravilloso país Tal como lo mostramos La semana pasada La Cancillería peruana A través de su oficina comercial Viene realizando un gran trabajo Conquistando mercados Tal como lo hicieron Con el Pisco Momento de hacer una breve Brevísima pausa En el programa Y al regresar Toda la adrenalina Del Motocar Cross Desde Tarapoto Una fiebre motorizada Está conquistando La selva Todas estas máquinas Fueron alguna vez Torte Esforzadas mototaxis Al servicio de los peatones El ingenio Y el amor Por los fierros De los tarapotinos Las transformaron En imparables bólidos Todo terreno Toda la adrenalina Toda la adrenalina Toda la adrenalina